muy buenas noches a todos bienvenidos a la noche del pureta 2021 este año con esta pandemia del coronavirus queremos empezar la noche del pureta con un vídeo muy entrañable donde queremos recordar y homenajear a mujeres que por un motivo u otro han destacado en nuestro pueblo ya sea por participar en actos como pueden ser las romerías de nuestro patrono actividades organizadas para mujeres que no se les escapaban un acto como el de esta noche y además recordaremos algunas puretas que fueron las primeras en actuar en los años 80 y también veremos a mujeres que tienen que ver con las personas que van a actuar esta noche por último decirles que estén muy atentos a este vídeo porque algunas personas que están entre el público se pueden sorprender esta noche esperamos que sean desagradas las imágenes y la canción que van a oír la canción que viene ahora es la primera vez que la vamos a cantar dentro de de toda la esta locura que fue este año nosotros tuvimos una gran pérdida que fue la de nuestra madre y dentro de todo tuvimos la bendición por decir así que fuera en enero antes de que empezara esta locura de esta pandemia que nos ha paralizado a todos nosotros tuvimos el privilegio de acompañarla el último tiempo y de despedirla no podemos dejar de pensar en tantas y tantas familias que no han podido acompañar a sus seres queridos ni despedirlos en ese último momento tan importante y lo que significa no poder atravesar el duelo con esa sanación merecida a través del tiempo de cerrar un vínculo y cerrar un ciclo esta canción para todos ustedes los que han perdido esos seres irremplazables que siempre vivirán por siempre junto a nosotros para todos pasarán los días pasarán los años y estarás conmigo a mi alrededor pasará el tiempo pero tu sonrisa seguirá presente en mi corazón guardaré tu ropa miraré tus fotos hablaré contigo cuando no me ven y te haré preguntas como lo hice siempre aunque no te tenga aunque ya no estés siempre vivirás dentro de mí siempre vivirás dentro de mí siempre estarás al lado mío siempre vivirás dentro de mí siempre vivirás dentro de mí mi amiga fiel mi dulce compañera madre mía de mi amor pasarán los días pasarán los miedos calmará la angustia calmará el dolor estarás presente en mi amor estarás presente en mi amor estarás presente en cada momento aunque no me hables yo escucho tu voz siempre vivirás dentro de mí siempre vivirás dentro de mí siempre estarás al lado mío alumbrándome el camino siempre vivirás dentro de mí siempre vivirás dentro de mí mi amiga fiel mi dulce compañera siempre vivirás dentro de mí siempre vivirás dentro de mí mi amiga fiel mi dulce compañera yo jamás pasarán los días pasarán los días pasarán los días pasarán el tiempo y estaremos todos todos juntos otra vez volverán las risas todo ser eterno mi amiga fiel mi dulce compañera mi amiga fiel mi dulce compañera yo jamás jamás te olvidaré jamás te olvidaré